Adentrarse en el mundo de la tecnología moderna a menudo nos confronta con dilemas éticos y morales que desafían nuestra percepción de privacidad, control y poder. En este escenario surge una figura enigmática, Palantir Technologies. Su nombre evoca una fusión de ciencia ficción y realidad, y su papel en la recopilación y análisis de datos para vigilancia gubernamental y toma de decisiones ha generado tanto admiración como controversia. Imagina un universo donde los límites de la privacidad y el poder tecnológico se entrelazan en un constante debate. Bienvenido a la encrucijada de Palantir, donde el futuro se desdobla en cuestionamientos esenciales sobre cómo equilibrar la innovación con la responsabilidad ética en una era digital en constante evolución. Palantir Technologies ha sido objeto de críticas debido a su rol en la recopilación y análisis de datos que involucran tanto la vigilancia gubernamental como la toma de decisiones en diversos contextos. Fundada en 2003, la compañía se ha destacado por desarrollar tecnologías avanzadas de análisis de datos y minería de información. La crítica principal radica en su colaboración con agencias gubernamentales en la recopilación y procesamiento de datos a gran escala, a menudo con el propósito de detectar patrones y conexiones en áreas como la seguridad nacional y la aplicación de la ley. Aunque la tecnología puede ser útil para prevenir delitos y amenazas, su uso también ha planteado preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos y la posibilidad de vigilancia masiva. Ha sido acusada de opacidad en sus prácticas y relaciones comerciales, lo que ha aumentado la desconfianza en torno a la forma en que utiliza y comparte la información recopilada. La empresa también ha sido criticada por su papel en la toma de decisiones en áreas como la gestión de datos en el ámbito de la salud, la inteligencia y la política. En última instancia, las críticas dirigidas a Palantir reflejan un debate más amplio sobre los límites de la recopilación y el análisis de datos en una sociedad cada vez más digitalizada, planteando cuestionamientos cruciales sobre la ética, la privacidad y el equilibrio entre la innovación tecnológica y el respeto a los derechos individuales. Este debate sobre el papel también destaca la intersección entre la tecnología y el poder, ya que la capacidad de recopilar, analizar y visualizar datos a gran escala puede tener un impacto significativo en la toma de decisiones en diferentes niveles. A medida que la sociedad avanza hacia una era de información cada vez más digitalizada, se plantean preguntas fundamentales sobre quién controla y tiene acceso a estos datos, así como sobre cómo se equilibra el potencial beneficio de la tecnología con la protección de la privacidad y los derechos individuales. La crítica subraya la importancia de un diálogo continuo sobre el uso ético y responsable de la tecnología en un mundo en constante evolución. Las decisiones tomadas en el ámbito de la tecnología tienen implicaciones profundas en la vida cotidiana de las personas y en la sociedad en general, lo que hace necesario examinar cuidadosamente cómo se emplean las herramientas tecnológicas y cómo se garantiza que se utilicen en beneficio del bienestar colectivo. A medida que las fronteras entre la tecnología y la ética se desdibujan, el caso de Palantir Technology se revela como una ventana a un futuro que ya está aquí. En un mundo donde los datos fluyen como moneda y la información es poder, la influencia de esta empresa se extiende más allá de las pantallas hacia las decisiones que dan forma a la sociedad. La controversia que rodea a Palantir no es sólo sobre tecnología, sino sobre la forma en que construimos una sociedad digitalmente conectada y justa. La relación entre la innovación y la responsabilidad se mantiene en el centro del escenario. A medida que exploramos nuevas fronteras tecnológicas, es vital recordar que la ética debe guiar cada paso que damos. El caso de Palantir nos recuerda que la tecnología es un aliado poderoso, pero también un desafío que debe ser abordado con una conciencia crítica y un sentido de propósito. En última instancia, la discusión en torno a Palantir no es sólo un vistazo a su propia historia y prácticas, sino un reflejo de preguntas más amplias sobre la dirección que queremos tomar como sociedad. El mundo digital nos llama a ser custodios responsables de la información y el poder que tenemos a nuestro alcance. El legado de Palantir es un recordatorio constante de que en el cruce entre la tecnología y la ética, nuestras decisiones importan y tienen un impacto duradero en la forma en que vivimos y nos relacionamos en la era moderna. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.